Música Llegó la cumbia, llenó, llenó Alcoolizado, murió por la mujer que lo engañó Con otro se marchó, dejándolo, y se cortó las venas Alcoolizado, murió por no tener ningún perdón Temblando el corazón de decepción, su alma sigue en pena Cuentan que crecieron juntos, que siempre la enamoró Jurándole un amor puro, y con otro se marchó Pumbia, pumbia Socio del ritmo Alcoolizado, murió por la mujer que lo engañó Con otro se marchó, dejándolo, y se cortó las venas Alcoolizado, murió por no tener ningún perdón Temblando el corazón de decepción, su alma sigue en pena Cuentan que crecieron juntos, él siempre la enamoró Jurándole un amor puro, y con otro se marchó Su alma sigue en pena Su corazón llorando Y lejos en el más allá, la seguirá esperando La seguirá esperando La seguirá esperando La seguirá esperando Vámonos, vámonos, saludos Hasta allá